Cuando empecé, un juego fue una invención que nadie oyó Mas hoy al fin, me ven a mí, de pronto es real, mi sueño ideal Siento de pronto que, todo ya va a estar bien Ahora soy quien quise ser, y todo he de dar, sin duda alguna Así voy, con mi resplandor, a brillar otra vez Con fuerza y fe, lo lograré, pondré mi esfuerzo, para obtenerlo Tengo el control, distinta soy, lo que hay aquí, se debe a mí Me voy a levantar, y mi sonido hallar Ahora soy quien quise ser, y todo he de dar, sin duda alguna Así voy, con mi resplandor, a brillar otra vez Lo haré, lo haré, y yo voy a brillar otra vez Dentro tienes una estrella, ya déjala salir Encuentra lo que quieras vivir Ahora soy quien quise ser, y todo he de dar, sin duda alguna Aquí voy, con mi resplandor, a brillar otra vez Ahora soy quien quise ser, y todo he de dar, sin duda alguna Aquí voy, con mi resplandor, a brillar otra vez Y todo he de dar, sin duda alguna Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré A brillar otra vez Lo haré, lo haré, lo haré, yo voy a brillar otra vez Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré Yo voy a brillar otra vez It's It's Gracias por ver el video.